No, porque esa es otra cosa. Miren, vamos a hablar con Alex, que está por aquí. Alex. ¿Cómo andan, compañero? Alex Santiago. Muy bien, placer saludarles. Cada semana acá es un gustazo verles y compartir esas buenas nuevas de cada historia acá en Reportajes Matinales. Ustedes conocen a propósito, me imagino que don Gerald me asentará, ¿no? Sabana Iglesias. Sí, no, sí, sí. Usted dijo, claro que sí. Laura, tú estás muy cerca, Laura. Sí, sí, yo creo que yo he pasado. Has pasado por ahí, de Caminos a Jomo, ¿verdad? Exacto, he pasado, pero no he hecho una parada a profundidad. Y don abuelo, don abuelo ñoño. Ey, cuidado, que ese título he compartido aquí ahora. Oye, los piquillizos tienen que hacer una mutual entre Matilda y los piquillizos. Sí, 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 tenemos que hacer un cuento. A ver con cuál de los dos gana. Me fui a la sierra, compañeros. La sierra entendida como ese conjunto de montañas, hermosos relieves, paisajes y todo lo que pude encontrar en este poblado. Pertenece a Santiago de los Caballeros, es Sabana Iglesias. Y ahí no hay mucho que decir, simplemente maravillarse con todo lo que pudimos encontrar, que corresponde a la siguiente historia de Reportajes Matinales. Porque cada paso fue el resultado de muchos esfuerzos, dejando de ser una simple idea para cambiar la vida de los que por 25 años han confiado en ellos. Cod Maimón, creciendo junto a nuestra gente, en Matinal, presenta. Sabana Iglesias es un municipio de la provincia de Santiago, enclavado en la misma sierra de la ciudad Corazón, con aproximadamente unos 15.000 habitantes, ubicado en una zona rodeada de montañas dentro de la cordillera central. Elevado distrito municipal en 1987 y en la actualidad, continúa dando pasos agigantados en vías del desarrollo. Luego en el 2007 fue elevado a la categoría de municipio. Ahí comienza nuestro compañero Pablo Batista, ya como alcalde, como síndico del municipio de Sabana Iglesias. En la actualidad, Sabana Iglesias cuenta con una población de 14.000 habitantes. Esa familia española que se establece en la zona es la familia Díaz. Este poblado era solo una sabana. Con el paso del tiempo, al construirse una capilla, los aldeanos comenzaron a asociar ambos conceptos, para que el resultado sea el nombre con el que le conocemos en la actualidad, Sabana Iglesias. Nuestro pueblo es un pueblo muy dinámico. Nuestra mayor fortaleza a nivel de lo que es la economía son las remesas. Pero también existen otros mecanismos de cómo realizar la dinámica económica. Esa dinámica económica se ve reflejada alrededor de sus presas, siendo la pesca su principal fuente. Además de la agricultura y el incremento del turismo ecológico, que poco a poco se va adueñando de la zona y queda como uno de esos recuerdos inolvidables vividos acá. Un recuerdo inolvidable, las presas. Aquí la gente cuando viene se vuelve loco con las presas. Las mujeres son muy mencionadas a nivel del país, incluso a nivel internacional, cuando uno viaja a Estados Unidos. Pero las presas es lo que más se menciona de Sabana Iglesias. Aquí convergen distintas presas e igual también la calidez de su gente es otro de los elementos que sale a relucir. Es que definitivamente Sabana Iglesias tiene todo lo que necesitas al momento de utilizar esos elementos propios de la madre naturaleza para hacer de tu experiencia y de tus estadías un ambiente inolvidable y muy pero muy placentero. Sabana Iglesias, con los brazos abiertos, les da a todos la bienvenida. Sabana Iglesias es la tierra del agua. Fue así que no perdimos tiempo y nos fuimos a conocer las diversas presas existentes en la zona, de la mano de los amigos del Rancho Siboney, quienes nos llevaron a palpar de cerca todo el esplendor y la majestuosidad con que la madre naturaleza ha hecho suya esta localidad, llenándola de encantos envidiables y paradisíacos, dignos de admirar. Tanto la presa de Bao, López Angostura y la presa Taveras nos dejaron maravillados al ir recorriendo encima de una veloz embarcación sus cálidas aguas. La madre naturaleza ha beneficiado a este municipio de Sabana Iglesias. Por donde quiera ustedes pueden ver una gran cantidad de árboles, bosques y sobre todo se puede desarrollar un programa forestal en nuestro municipio. Ustedes se pueden encontrar con las aguas de las diferentes represas que nos rodean. Nos bordea Bao, nos bordea López Angostura y en parte la presa de Taveras. Sabana Iglesias es su gente y su gente es Sabana Iglesias. Acá la generosidad y la cordialidad es un sello que identifica a los nacidos en esta tierra bendita. Otra de las pasiones de los aldeanos de esta pujante y maravillosa localidad de Sabana Iglesias lo constituye la pelea de gallos. Visitamos un famoso criador de esos animales y nos habló de este innovador oficio. El gentilicio de los nacidos en Sabana Iglesias son los sabaniglesienses. Por lo tal no caracterizamos como gente amorosa, generosa, que damos todos a las personas que realmente nos visitan. La gente de Sabana Iglesias son gente muy dulce. Por tradición se ha dicho que son gente que da lo mejor de sí. No hay dudas de que Sabana Iglesias es un poblado en camino a la validación de todos los amantes del turismo ecológico y de montaña. Acá por doquier es un paraíso visual. Escenarios ambientados en el esplendor de la naturaleza verde, frondosa y abundante. ¿Qué esperas? Visita Sabana Iglesias. Porque somos una institución próspera, segura, transparente y confiable. En cada socio somos Maimón. Con acciones económicas y humanas inventadas en el cooperativismo. Cod Maimón. Creciendo junto a nuestra gente. En Matinal presentó. Bien, y desde acá yo quiero sinceramente agradecer a todos los sabana iglesienses. Resulta un poco difícil, pero pude. Así que agradezco a ellos de manera muy especial a un municipio, el profesor Víctor Núñez, que en una ocasión nos escribió al correo acá en Matinal y automáticamente pues accedimos a conocer. Y miren el resultado ha sido el presentar este interesantísimo reportaje, este material de consumo. Así que vaya el saludo para todos por allá, el mismo alcalde Don Tony Vargas y toda la familia, todos y sobre todo la comunidad tan fuerte y pujante que existe en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde acá llega este programa como el que más, a través del micro internacional. Así que a todos los nacidos en Sabana Iglesias y en la sierra completa, Jánico, Monción, San José de las Matas, bueno, a todos vaya el saludo muy especial y el calorcito desde acá, desde República Dominicana, a propósito del frío tan fuerte que está aconteciendo ahí en Nueva York, como le decimos en buen dominicano. Bueno, miren, la próxima semana entonces estaremos, ¿dónde? Benito, cuéntame. No se pierda la próxima semana en Reportajes Matinal, todo un paraíso de encanto en cuanto a lo que la madre naturaleza nos ofrece. Estamos en Cabrera, a mis espaldas la Laguna Dudú, pero hay un sinnúmero de opciones para poder hacer acá en este rincón que nos abre las puertas. Les invito para que la próxima semana no se pierda todas las travesías que pudimos encontrar en esta parte del país, en el noreste de la República Dominicana. Bellezas incalculables. Cabrera envuelta en dudú, playas impresionantes y todo lo maravilloso que siempre, por supuesto, acá les entregamos en Reportajes Matinal. No te lo pierdas la próxima semana. Ahí estaremos, la próxima semana nos vamos entonces a Cabrera, dentro de la provincia María Trinidad Sánchez. Ahí cerquita de Nahua, Río San Juan, toda esa zona la estaremos peinando y llevándoles a ustedes este interesantísimo reportaje. Recuerde que estamos en YouTube. Ahí puede encontrar cada una de estas historias que Marte tras Marte acá les compartimos. Donde quiera que estés, a cualquier hora del día, no hay excusas para poder accesar. Y a través de YouTube hay reportajes Matinal Telemicro, los buscas y todos los compartes también. Y es una manera de irnos dando cuenta de lo variado y de lo diverso que existe en República Dominicana en asuntos turísticos y de montaña y demás. O sea que vale la pena, vale la pena. Estamos en las redes para que por ahí nos encontremos. Y al igual que como el señor Víctor de Sabana Iglesias nos escribió, usted también puede escribirnos y convertirse en ese auténtico protagonista de lo maravilloso que pueda concentrarse en su comunidad, en su pueblo, en su municipio, en su ciudad. Donde quiera siempre hay algo para contar y siempre hay una historia que por acá nosotros estaremos dándole forma y que el mundo se entere de lo que en ese terruño encantador de ustedes ahí se concentra. Así que escríbanos a través de las redes Facebook, Twitter e Instagram como Alex Santiago TV e igual reportajes matinal arroba gmail.com o igual también a las redes del programa arroba matinal 5. Ya saben, cuídense mucho, pórtense bien el próximo martes, por supuesto, al pie del cañón. Felicito a propósito a las invitaciones que nos han hecho a propósito de las celebraciones de fiestas patronales. Agradezco a Villa Altagracia que me ha escrito por lo de la festividad de la Advocación de la Virgen de la Altagracia que es este próximo 21 de enero. Así que agradezco también a Iwey que me extendieron la invitación y a San José de Ocoa. Así que a todos ellos muchísimas gracias y lamentablemente por asunto de tiempo igual uno no puede conectar, pero sí le mando la salutación desde esta tribuna abierta que es de todos. Vámonos a la pausa entonces, me comentan mis compañeros y al regreso, ya saben, les invitamos a que continúe con nosotros. Somos Matinal.